hola bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un super haul de cositas para primavera que la he comprado el primal así que si os apetece saber qué cositas de primal me he comprado para primavera quedar a ver el vídeo que yo invito venirse 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 por si luego me lo preguntáis el labial que llevo puesto es esto de del y plus de la gama metálico que había dos tonos moradito y en este colorcito como bronce ya no sé si quedan de este tipo de labial esperamos siempre mercadona suele sacar labiales muy similares así que este labial y ahora si comenzamos bueno voy a empezar a enseñar las cosas que llevo puestas que son de primal lo primero que os voy a mostrar en la felpita esta que pondré por aquí un clip para que veáis más de cerquita como queda y como es es muy bonita es una felpita normal básica que tiene aquí en el centro un nudito es súper cómodo tapeta para nada y creo que cualquier lupo como que lo alegra un poquito así que está y creo que me ha salido tres euros lo siguiente que os voy a enseñar son estos pendientes también de primal que son así imitando madera y luego son madera y dorado son muy bonitos ahora para estas fechas cuando tenemos el pelo un poquito despejado y demás yo creo que la madera con el dorado favorece mucho creo que es una combinación muy bonita y estas pendientes me han salido cuatro euros bueno la siguiente cosita que os voy a mostrar es esta camisa que ahora dejaré un clip para que la veáis un poquito mejor puesta tengo sentimientos encontrados con ella porque sabemos que se lleva muchísimo en zara se lleva muchísimo y en otras tiendas este tipo de camisetas que van como con cadenitas con cosas así como de caballo y demás la verdad que está muy en tendencia o dejaré por aquí alguna foto de alguna de estas camisas de zara por ejemplo esta tendencia y la vi te llama la atención porque la ves por todos los sitios pero luego yo me la he puesto y me veo como que me avegenta porque ese tipo de camisas y eso ha visto a mi tía se la he visto a mi abuela así que no sé si me avegenta o o no o me rejuvenece pero me veo así como muy como muy señor ola como muy clasicona así que esta camisa de primal el precio de esta camisa han sido 15 euros vale es una camisa normal básica de una tela así como muy fluida muy suavecita muy fresquita para para el verano y nada es tan igual de larga por delante que por detrás los puñitos más básicas básicas que la que la costura llega a los hombros una camisa básica pero el hándicap es de que no sé si me favorece o me envejece dejármelo aquí en comentarios que os parece si me favorece o no la siguiente cosa que os voy a mostrar también es otra blusa otra camisa esta es también de este estilo que se lleva ahora mucho el animal prim y demás también lleva cadenita pero mezclada con el animal prim esta me gusta un poquito más me veo como más favorecida con ella como más juvenil pero vaya no sé esta es blanca la parte de delante más cortita que la de atrás como suele pasar con estas camisas también la manguita cae por debajo del codo y lo que es esta parte no queda como éste que queda aquí justamente en el hombro sino que queda como más caído vale queda como más caído a la vez en las imágenes que como más caído y queda aquí como más como más bolsa vale es más tipo así anchota esta camisa tiene mucha mucha talla así que me compré ya ves tú me compré la 34 cuando tengo más tengo más talla de este tipo de camisa pero la que me provee la 38 me estaba grande así que al final cogí la 34 y me queda bien holgarita y demás yo digo que es bastante grandota y es también un tejido muy fresquito está más tipo camisa está distinta está como más poliéster está más tipo tela de camisa por detrás así también básica tampoco tiene ningún tipo de pliegue y demás es muy bonita los colores creo que favorecen mucho está me gusta más que la que tengo puesta pero bueno otra camisa de primar y está el precio fue también 15 euros no son ni caras ni baratas bueno lo tiene en cuenta que en sala vale mucho más cara pero vamos a tener que un bolsillo delante que no lo he dicho tiene aquí un bolsito delante esto no tiene ningún tipo de bolsillo se tiene un bolsillito y muy cómodo porque vaquerito o unos pantalones y de pitillo mono un buen taconcito una mucha que está así de piel queda preciosa lo bueno que tiene primar es que hay una gran variedad de camisetas de estas sismonas para cuando empiece ya el tiempo bueno para no sé para día a día o para ponerte una chaqueta mona y lleva una camisa sino camisa fresquita y actual la primera que os voy a enseñar además tan tirada de precio es ésta mira qué mona es tiene como si fuese unos gatitos y es un color así verde militar me cogí la talla mediana y el precio 2 con 70 que se ve mejor 2 con 70 en una camiseta básica normalista vale también talla grande porque yo normalmente tengo la l o así esperamos que la mediana me queda bastante bien la manguita normal y estaba una camisa básica pero para ahora está con especial la primavera y demás bien genial para renovarse y tener camiseta simona y sentirte alegrada pero informal la siguiente camiseta también es de la misma gama estaba todo en la misma en la misma repisita con todas las camisetas bien dobladita es hecha con este dibujo y igual lo mismo éste 2 70 2 euros con 70 ésta aunque ésta me la mediana la veo como más grande que ésta tal vez un pelín más estrechita será por el tejido porque este tejido es como más de camiseta éste también pero ésta se ve como un pelín más amplia no sé por qué ya sabéis que las tallajes en primar no sé igual 2 euros con 70 muy bonita muy básica blanca preciosa para el verano y la siguiente camiseta que os voy a enseñar es ésta también muy mona en negro tiene como una rosa y lo mismo mismo tejido de camiseta igual la misma cuello redondito manguita corta y el precio igual 2 70 así que muy bien para tener camisas para cambiarse lo veo genial la siguiente costa como no pues un vaquero un vaquero este sueno no llega a ser negro es como si fuese un gris un gris desgastado en los de super estrés es que niveles son estos así que son pegaditos a la pierna y acabas y también este tipo pegadito también al tobillo tiene dos bolsillos aquí detrás vale los típicos vaqueros estira y éste me has costado 13 euros está bien ahí y si sabes que en primar hay un vaquero de muchos precios lo hay de de 6 euros que eso a veces no caen tan amena a mí no me cae también porque no apretan tanto esto apretan un poquito más es como un elástico un poquito más durito que te recoge mejor el cuerpo y demás y me gusta más esto del otro también tengo vale pero yo noto diferencia que son como más liviano y como que no te recoge bien este la cintura no es baja ni alta una cosa normal vale y nada un vaquerito estupendo que viene genial para cambiarse y renovar más cositas yo siempre que voy a primar aparte de comprarme pijama que por cierto esta vez no compraré un pijama porque se me olvidó no comprado ni pijama ni ropa interior la verdad que me hacía falta pero esas veces que va y empieza a ver cosas de primavera que os está gustando el vídeo si pues suscribiros venga suscribiros que queda bonito arriba pues dame un dedito arriba perfecto que queréis comentar mejor que mejor bueno me callo vamos a ver lo que dice este olvido lo básico pero bueno no se me ha habido una ley y que ayudó que los gastos porque siempre lo acabo manchando de lejía no sé cómo me la arreglo así que unos leyes básicos normales que estos cuestan tres euros así que son negros ya sabéis que lo hay en azul marino en negro y estos son como un poquito más son de las nuevas de la nueva de batalla me he comprado una mediana a los consejos se compró una una s también hubiese servido pero estos son más cómodos pues y luego yo sé si luego los lava y se encoje y demás así que el legend de primar os lo recomiendo si no habéis comprado ninguna vez alguno allí porque merece la pena otra cosa que me gusta muchísimo de primar son los conjuntos de sábana y demás me parece que son muy buenos que también la calidad o menos que no esperes que sea de hilo de lino ni cosas extrañas pero están bien no para ir renovando un poquito lo que es la ropa de las camas y en este momento iba a comprarme un conjunto entero que de rey de funda nórdica para la parte de arriba y lado almohadones pero realmente lo que me hacía falta era lo que es la sábana ajustable vale yo tengo una funda nórdica que a 5 lo de recito y luego le da le da la otra le dan la vuelta y tiene como figura geométrica en gris así que me hacía falta una sábana ajustable en color gris y vieta que es que es una gama un poquito más más cara de primar en la luxury y está para cama doble de 135 también hay de 150 también hay de cama de 90 y demás y ésta me costó 13 euros vale no es que sea muy barata pero era la que había en color gris que me gustaba más y bueno y el de este ya bueno no voy a contestar porque será algún comercial así que no voy a contestar no se cansa ya y eso pues 13 euros no es ni caro ni barato pero bueno ya contaré qué tal la calidad en principio todavía no la he estrenado no sé qué tal qué tal la calidad pero tiene buena buena textura la sábana ajustable es finita vale así que para también el tiempo que viene va muy bien y nada 13 euros una sabanita ajustable media de esta que veis llegan debajo de la rodillita que yo las veo un básico tengo el cajón lleno de este tipo de media porque me gusta mucho con los tenis ya sabéis que los zapatos y demás me gustan más ésta que son más altitas que las bajitas porque la bajita final siempre se te acaba viendo un poquito lo que es la costura y lo veo horroroso así que estos son cinco padres y costaron dos euros así que por dos euros cinco padres está genial también de los chinos te lo encuentra está en color así piel natural y a ver qué tal la caída porque ni lo he abierto bueno tampoco es que sea la calidad pero no está bien así son hacia la rompo está bien este tipo de media es con un poquito como de brillito y adiós genial para ponértelo de debajo de de unos pantalones de unos leyes para que se vea un poquito el finito lo que es la media no se vea un calcetín quién va a primar y no se compra una vela yo creo que pocas pocas personas no resistimos esto es el color rosita porque actualmente he cambiado lo que son las cortinas del salón la he puesto en rosita y algunos cojines rosita y demás así que me estoy haciendo con velita simona en este color no sé si llegaré a quemarla me da pena quemarlas pero yo creo que recuerda muy bien algunos que te quemaré esta huele muy bien no se atreva no sé y peonía posee la peonía a algún tipo de plantita dulzona la veo muy bonita y el precio fueron 2 euros 50 así que está viendo a los 50 ésta tendrá para un montón de horas de para 48 horas encendida y en una velita de primar que me encanta y ya para finalizar me compré este ambientador para ponerlo en los armarios que a mí me gusta mucho que cuando tú abran la puerta del armario tiene que una norma agradable este huele a vainilla y jazmín son de los que se cuelgan en la percita del armario y te llegan un orgullo muy agradable lo compré nunca lo he probado no sé qué tal funciona se aguanta el olor sino pero lo compré porque era un batallar baratita costaba un euro 50 así con eso pues probaba qué tal qué tal huelen estos ambientadores lo voy a abrir con vosotras huele muy bien una chica un ambientador para el armario por un euro 50 espero que el vídeo haya servido si es así dar un dedito arriba sin seguir haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!